La acogió y la ha asumido como su propuesta de gobierno en materia de telecomunicaciones y TICS. Y esa propuesta tiene tres grandes ejes donde se agrupan esos proyectos. Está el primero que es... Pero, te voy a pedir, porque esa es la segunda parte de la entrevista que quiero, porque quiero que lo abarquemos. Claro, claro. Quiero terminar el tema de la tecnología primero y el estado del país en términos de la tecnología. Porque tú me dijiste hace un rato, bueno, no estamos creciendo en términos tecnológicos. Porque el sector de la tecnología no está creciendo. Y dijiste que inclusive el año pasado había decrecido. Correcto, correcto. Según informe del Banco Central. Sí, pero ¿a qué se debe eso entonces? Esto porque el crecimiento en materia de telecomunicaciones está muy asociado a las tarifas de los servicios. Entonces, como las tarifas se han mantenido sumamente altas, y esto es un tema, y eso se vincula mucho a la brecha de ingreso per cápita. Una economía o una situación individual que no te permita tener acceso a nuevos recursos, hace difícil que nuevos dominicanos de otros extractos adquieran teléfonos móviles. Y el crecimiento, antes de nosotros explicar en detalle para que se entienda por qué se ha decrecido, está vinculado a la nueva cantidad de líneas móviles que los dominicanos adquieren. Entonces, cuando uno analiza, en los últimos meses, casi años, no hay nuevas líneas, sino que se han perdido líneas en el país. Es decir, la gente ha entregado sus equipos en vez de adquirir nuevos equipos. Entonces, ahí lo que ha faltado, y esto es parte, hasta de estándares internacionales que se ha planteado, es regulación del mercado. ¿Regulación para qué? Para garantizar un mejor acceso de los usuarios a las tarifas de los servicios. Y esto es increíble, y usted como experto en el tema económico me dará la razón, como hay iniciativas como la de la competencia, que genera que se abaraten precios. La competencia natural, y tú estimular competencia entre diversos proveedores en diversas canastas de servicios de telecomunicaciones, hace que las tarifas en esos rublos se abaraten. Porque compiten entre sí, y uno de los renglones de esa competencia es en precios, y ahí hay muchas oportunidades, que son técnicas regulatorias, un poquito especializadas, pero que son las que explican lo que ha estado pasando en ese renglón. Mi hermana vive en los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y mi hermana me llama de los Estados Unidos con una tarjeta de dos dólares, y hablamos dos horas. ¿Por qué en la República Dominicana es tan caro el costo del minuto telefónico, cuando tú llamas a nivel internacional? Esto tiene varios componentes. La estructura de costo de una empresa de telecomunicaciones es parte de lo que se conoce como los cables submarinos, que son, desde el punto de vista técnico, los hubs o los puntos de acceso al gran ancho de banda de interconexión entre el país y otras latitudes. Entonces, estos cables submarinos cobran tarifas a las empresas de telecomunicaciones por darle ese ancho de banda o esa gran capacidad de envío y recepción de voz o de datos. Si nosotros logramos desmonopolizar los cables submarinos, se abaratarían las tarifas de ese tipo de uso de tarjeta. Lo que está pasando ahora mismo es que a nivel de cables submarinos tenemos un monopolio. ¿De quién es el monopolio? Hay un consorcio de empresas que sobre todo lidera la empresa principal que es Full Service Provider en el país, que es Claro, y otro holding de empresas que tienen los cables submarinos. Y esto hace que esas tarifas altas de cobro de cables submarinos impacten esos minutos que el usuario final consume. Por eso es un rediseño de la estructura y la topología en la que funciona el sector telecomunicaciones, pero con una visión técnica, como ha hecho la Federal Communication Commission, la FCC en los Estados Unidos, que es una especie de órgano regulador, y otras instituciones regulatorias en países latinoamericanos. ¿Cuál es la relación, antes de irnos a la pausa, cuál es la relación entre el nivel de desarrollo del país y nivel de desarrollo tecnológico? Depende cómo se enfoque, si es de creación de nuevas tecnologías o si es de uso de la tecnología. Estoy hablando de un país es pobre, pero es tecnológicamente desarrollado, o un país, si es tecnológicamente desarrollado, no debe ser pobre. Si es tecnológicamente desarrollado, no debe ser pobre. Pero ese desarrollo, por eso te decía, depende si es como consumidor de la tecnología o es como desarrollador de esa tecnología. Ah, ok. Porque aquí nosotros tenemos un mercado de consumo que no es despreciable, a pesar de que no somos un país desarrollado. Pero en algunos renglones uno se da cuenta que hay unos 200 mil dominicanos que tienen smartphones, hay una cultura de la incorporación, aunque sea para la apariencia de artilugios tecnológicos, aunque no creamos ninguna tecnología. Por eso hay dos enfoques, o creación de innovación tecnológica o uso de la tecnología. Vamos a una pausa para seguir discutiendo el tema. Nos vemos después de la pausa. Vamos a la última parte del debate de la semana en lo que es visión empresarial. Y recuerden que estamos conversando con el ingeniero Hidekel Morrison, quien es presidente de H&M Consulting. Me gustó mucho lo que planteabas al final, pero quisiera que lo aclararas más. Yo te decía, bueno, un país es desarrollado o un país que es tecnológicamente desarrollado debería ser también no pobre o debería ser no subdesarrollado. Muy bien, claro. Ok. Sin embargo, un país puede no ser tecnológicamente avanzado y tampoco ser desarrollado. Pero mi pregunta concreta de nuevo es, ¿cuál es el nivel de relación o el nivel de correlación que existe entre desarrollo tecnológico de un país y desarrollo social y económico de los habitantes de ese país? Una relación sumamente directa. Una relación directa en la medida en que un país tiene mayor desarrollo económico y mayor desarrollo en sentido general, que es un país desarrollado para englobar todos esos componentes. Entonces, en esa misma proporción es un país con menos brecha digital, es decir, con más ciudadanos que tienen acceso a la tecnología. Es un país donde se da mayor cantidad de elementos de innovación tecnológica, porque son dos componentes dentro de ese desarrollo. Y está muy vinculado al nivel socioeconómico. En la medida en que una sociedad tiene mejor ingreso per cápita, entonces más fácilmente compra una tableta, más fácilmente compra un smartphone, paga acceso a internet. Pero recuérdate que el ingreso per cápita es una medida engañosa de repartir los beneficios del crecimiento económico, desde el punto de vista de que a veces un ingreso per cápita es relativamente alto, no te dice, no te habla. Claro, no es una medida exacta, pero es una referencia para querer resaltar que está muy vinculado a los niveles de ingreso. Vamos a llamarlo así. A los niveles de ingreso de los ciudadanos y, por ejemplo, en la medida en que un país tiene mayor cantidad de desempleo, menos ingreso, menos generación de riqueza. En esa misma proporción hay menos tecnología, porque la tecnología tiene una relación directa con lo económico. La tecnología cuesta. ¿Cuánto cuesta un mega para tener acceso a internet? ¿Cuánto cuesta una tableta? Pero ¿cuánto cuesta la innovación? Eso es know-how y el conocimiento se tiene que pagar. El research and development o la investigación y desarrollo. Es decir, que hay una relación sumamente clara entre desarrollo y acceso o apropiación de la tecnología, vamos a llamarla así, en un país. Pero entonces, tú me creas un problema con eso, Gidekel, porque nosotros aparentemente somos un país tecnológicamente, en términos del usuario, como usuario, del uso de la tecnología, no de producción de la tecnología. Nosotros se dice que somos avanzados, inclusive somos de los países que mejor comunicación tenemos en el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos niveles de pobreza que son todavía alarmantes. Yo creo que para nosotros saber si somos avanzados, a mí me gustan las métricas. Vamos a hablar de métricas. Es avanzado tecnológicamente un país en donde tenemos unos 10 millones de habitantes, pero lo que hay a nivel de teléfonos inteligentes son unos 300 mil, 400 mil, Blackberry, iPhone y Android. Hoy, fíjate, qué proporción tan baja, 300 mil de casi 10 millones. La gran mayoría, el 80 o 90% de los usuarios de teléfonos móviles del país son prepago y son de teléfonos genéricos, de Alcatel, teléfonos que solamente manejan voz, no datos. Y eso es importante porque nosotros en muchas cosas tenemos percepciones que no son realidades. Estamos sumamente equivocados, pero me voy más lejos. Es avanzado un país en donde de cada 10 ciudadanos, 7 no tienen acceso a la Internet. Esa es la brecha digital del país, de un 70%. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Pero por qué no la tiene? ¿Porque está ahí? ¿Por qué no la tiene? Está en Bayaguana, está en Monteplata, está en los cascos urbanos. No la tienen por dos razones, porque no llega la infraestructura de red a las zonas rurales sobre todo y por los costos, es costosa. Nosotros somos uno de los países con el acceso a internet más alto de América Latina y del mundo. Entonces es un tema, una persona desempleada, una persona mal paga, ¿de dónde vas acá para comprar un iPhone o un iPad? Lo que pasa es que nosotros nos movemos, los amigos nuestros todos tienen acceso, porque uno está lamentablemente para no percibir esa realidad en una clase social que no es donde está la gran mayoría del pueblo dominicano. Hay que ir a Borojol, hay viviendas a Santo Domingo, a Los Farallones, esos lugares existen, pero nosotros nos hemos acostumbrado a creer al igual a veces que la visión, no, la Lincoln, eso es el país. No, hay muchas más calles y muchas de ellas sin asfalto y mucha pobreza. Yo creo que hace falta esa visión incluyente, inclusiva del tema tecnológico, lo cual te demuestra entonces, Franklin, que no tenemos tales avances, que es un mito lo de nuestros avances. Lo que tenemos es grandes desafíos y oportunidades. Nosotros somos un país subdesarrollado, pero que queremos pensar y creernos que somos una potencia y no es cierto. Sí, pero tú me la complicas ahí porque yo, mi percepción era de que nosotros tecnológicamente estábamos bien. No queremos un país avanzado en términos de producción de tecnología porque no lo somos, ¿de acuerdo? No lo somos porque no tenemos el know-how para hacerlo. Pero nosotros se supone que tenemos, por ejemplo, si yo quiero hacer una videoconferencia y hablar con el mundo entero, yo la puedo hacer. En la Lincoln y en la Churchill, veanla en una zona rural, pero eso es un tema de territorio. En Estados Unidos, el acceso, porque eso se mide, el acceso en proporción al territorio y el acceso en cuanto a cantidad de usuarios es sumamente más amplio. Ahí sí se da lo que hablábamos hace un momento. Un país desarrollado, entonces, tú tienes casi una cobertura absoluta de su geografía nacional en cuanto a acceso y una proporción de más de un 90% de ciudadanos que tienen acceso a Internet. Entonces, eso es bueno verlo por estadística. Y si nosotros incluso, pero Franklin, tú crees que un país en donde nosotros tenemos problemas de lectura comprensiva, en donde nosotros tenemos un millón y medio de adultos analfabetos, ¿Somos una potencia en qué? Si hay adultos que no saben leer ni escribir, ¿van a saber usar un iPad? No, hay gente con maestría que no sabe escribir. Bueno, pues ya usted me está dando la razón. Ahora, hay una élite en donde en algunos momentos uno se encuentra que tiene un acceso y uno se cree eso, pero eso no es así. Y uno se cree que es el país. Por eso la importancia de los indicadores. Los indicadores, esa es la mejor forma de uno hacer una medida equidistante de la realidad que nos envuelve. Los indicadores, estos indicadores están definidos internacionalmente. Oye, todo parte de indicadores. Si tú no tienes indicadores, no hay forma que tú puedas decir cómo ha cambiado algo. Es subjetivo, porque tú tal vez lo hablas. Para mí, yo vivo en una potencia tecnológica porque yo tengo tableta, tengo Android, Wi-Fi, y tienes un internet 24 horas. Todo, y gran ancho de banda. Pero si yo me quedo ahí y no me pongo a pensar que hay otros jóvenes dominicanos que no tienen esa situación, entonces puedo vivir en una burbuja, que es lo que nos ha hecho creer este gobierno de Leónel Danilo y el Pele. El programa de gobierno de Hipólito, en términos tecnológicos, ¿cuál es? Es un programa de gobierno que ha permitido que el presidente Hipólito Mejía sea el único que tiene una propuesta de programa de gobierno aterrizada, específica, que tiene tres pilares. Acceso e inclusión digital para poder trabajar y combatir la brecha digital de la que hablamos. Desarrollo de capacidad y conocimiento, usando la tecnología como un eje transversal que se ha utilizado por los agricultores, por los maestros para el desarrollo del país. Y el último elemento, y no menos importante, transparencia y eficiencia pública. Usar las tecnologías para que cada funcionario se vea obligado a colocar en la web todo el manejo financiero de la institución que dirige. Y esto ayuda a la transparencia y también para lograr que en procesos, por ejemplo, como el de la delincuencia, nosotros tengamos un mapeo de todos los hechos delictivos que se producen en el país, que en el tema carcelario, aquí nosotros no sabemos cuánto interno hay en las cárceles, cuánto preso. ¿Cómo es posible que en una época donde tú tienes hasta registro biométrico, tú no sepas cuánto interno hay en una cárcel dominicana? Pero eso no es más un problema de voluntad, más un problema de organización interna, que un problema tecnológico. O sea, como tú decías, el problema tal vez no es un problema de tecnología, es un problema de que no lo hace, de voluntad, es decir, que no hay organización. Y como yo te dije ahorita, como no hay supervisión, como nadie rinde cuenta y nadie le pide cuenta, entonces la gente no lo hace, pero no es un problema tecnológico.